Los hinchas argentinos son muy ingeniosos con el tema de los insultos, que en verdad no son insultos, o sea, son cosas que dicen graciosas en forma de insultos, pero sí, te hacen raro. En las canchas donde hay poca gente, ese insulto, digamos, duele más que el que te putee todo un estadio entero. El que te putea y son poquitos, te entra el corazón. ¡Castelli! ¿Qué te hace el Gary Bailey, culiao? ¡Posta! ¡Qué grande el cordobés ese! ¿A quién es parecido Castelli? ¿Se hace el Gary Bailey, culiao? ¿Puedes creer, boló? ¿A Gary Bailey? Gary Bailey, boló, se hace el Gary Bailey, culiao, mira, ha salido de acá el culiao y se hace el europeo con el corte ese, boló. Estoy envenenado, boló. Voy a entrar con una maquinita, boló, y lo voy a pegar, la culiao. Papá, no te voy a hacer nada, está saliendo con la esposa. Y ahí más. Está lindo el culo, papá, no tiene una bandera. La calentura con el línea. Todas las manitos en el alambrado, los gritos. ¡Y aparece el bastón! Y en medio de toda la locura, este hinchas que se enoja, pero sin insultar. Jugaste para España, dirigiste a Chile. Te faltó ser soldado de los ingleses, la concha de tu hermana, Pisi. ¡Cachorro, te dice, pedazo de muerto! ¡Cachorro! Está intenso. Está pagando por jugar fútbol, hermano. Es la envidia que todos tenemos acá los negros que están mangan, están puteando. ¿Tenés la envidia tuya? Sí. ¿Qué influencia tiene este tipo de puteas en la previa? No me siento mejor, creo que contribuida con mi papel de hincha hoy. ¡Fernández Bercau le dice para sacar el lateral! ¡Fernández Bercau! ¡Fernández Bercau le dice los platadistas! ¡Cachorro, sigalo! ¡Vamos, Pablito, por favor, ven la pierda! Pero es una gracia de un chico. Esto no es Inglaterra, ¿no? No, 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 vente de saca. ¡Corre pues! ¡En tu casa! ¡Me toca la concha de tu madre, me hijo de puta! A lo del prete, a los atistuta, a los baldos, a lo que quieran, pero bueno, de cara a la gente de Huracán, que se enoja. Le hizo así a la hinchada. No puede hacer eso. ¿Está loco? Lo tenemos que matar. ¡La pelada, pelada! ¡Te va a regalar una peluta, pelada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ahora te confirmo ¡No! No te olvides de Banff y Citadich que te dio de comer cuando no eras nada hijo de puta y ahora te llevas el mundo por delante con la puta esa que anda con vos la torranza esa que se florea Legal con el Tristan Suárez Mendive que no llego a debutar en Huracán pero hay un hincha que lo tiene estudiado Y hay mas para Joaquín Mendive que me lo saque los imetidos Ah, pues no llevó a jugar un minuto en la primera de Huracán pero le gritó salió de ahí, salió de ahí, después atajó en Sacachipa pero no lo voy a barriar porque atajó en Sacachipa pero acá con Huracán todo va mal Y va Piti, va Martínez Marcabella ¡Multra coger! Bueno Que divertido toda esta fodita, ahora viene Vergesio que de Platense Bueno esta divertido también ¡Horrible Vergesio! ¡Sigencio! 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 ¡Vamos y no nos vamos que está cagado! ¡Por Dios! ¡La primera! ¡Vamos! ¡Para que pasan las horas! ¡Está editado! ¡Todo el partido estuvo así! ¡No queme! ¡Dejate de romper las pelotas! ¡Este tipo de p***! ¿Se sacó? ¡Vamos que todo t*** no lo puede ganar! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay, mirá vos! ¡Mierde! Nada hubiese costado comprarse una gorra! ¡Mierde! ¡Ey! ¡Ah! ¡Dejá a seguir la c*** de tu madre! ¡Mierda vos como sale tipo de p***! ¡Ey! ¡Folade tu madre! ¡Folade tu madre! ¡Tranquilo nene! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡La cancha es en la media de la calle! ¡El juez! ¡Ey! Son una manga de boludos esos tres que tienen borón! ¡No se dieron cuenta! ¡Mándanos ahí adelante! ¡Ahí adelante! ¡Mandamos también! ¡Vamos! 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 ¡EOPENERISTE! ¡Bu... ¡IMOS! ¡A todos moron hay que se lo m***DO! Vuelve a cobrar una falta para Morón Este levanta temperatura Después con el asistente 1 Comprate un espejo, Macorra Cortate el pelo, cirujas Elucia al peluquero, pingüino Arranque de torneo parece no haber química entre Manuel Fernández y los hinchas Recuerda del pasado de agropecuario y hay más ¡Vuelve a cobrar! ¡Vuelve a cobrar! ¡Vanticulgo! ¡Voy a ganar un bolido y destruyendo a los técnicos! ¡Dale, Jorge! ¡Muy vas agresivo, carajo! ¡Voy a aprender a chernar, chica! ¡Voy a perder la chernarquita! ¡Voy a perder la chernarquita! ¡Voy a perder la chernarquita! ¿Se entiende la gente? ¿Qué pasó? ¿Quién putea? Es fútbol esto ¿Qué mirás, Bostero? ¿Qué mirás, Bostero? El duelo del plateísta con Cardona Se ve que hubo alguna miradita De los Pítulos 2 Cardona y el hincha Atentos, miren Algo dice el hombre de Racing ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Y ahí sí lo pute? Sí, bueno ¿Tú me querés poner? Racing Sos filial de Defensa y Justicia Racing ¡Me he hecho fría, Marco! Los jugadores no se baten ¡Estás pintado, Manerto! ¡Estás pintado! ¡Incometí el equipo de la casa! ¡Me trajeron un avión! ¡Hey, Chiquito Romero! Prueba su paciencia ¡Te sacó el puesto! ¡Una, pelotudo! ¡No, está bueno! ¡Entró por Sánchez Moneda! Se ve que este hincha No estaba muy conforme Por el primer tiempo Que venía siendo el Uruguayo Que justamente En la segunda etapa salió El Arco Tandilense Avellaneda Reciente paso por Ferro Y ya la entrada en calor ¡Nico! ¡Nico! ¡La concha de tu madre! ¡Para lo que debes, hijo de puta! ¡No lo van a venir! ¡Cuadrada! ¡Con un jugador rival! ¡Ladrón! ¡Tomi! ¡Te gritan de todo acá! ¡Te gritan de todo! ¡Tan bravo! ¿Qué le decían? ¿Qué le agarró un abordeador? ¿Qué le decían? No, no te agarró un peruquero, culiado Te agarró una abordeadora, culiado Le digo, dejate que yo lo veo Ni para hacerme el número, por lo menos Le digo, claro Me dijeron que Que mi peluquero era un jardinero ¡Abarrá la pelota como tu germo En la concha de tu madre! ¡Abarrá la pelota como tu germo, puto! ¡Cornudo de mierda! ¡Cornudo, puto! ¡La concha de tu madre! ¡Abarra! ¡Así agarra la pelota en tu germo ¡La concha de tu madre! ¡La victoria del raro! 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 ¿Te decían algo en el lateral, los hinchas de tigres? De todo De todo Cuando hizo así Viste, yo pelito no tengo Miró para acá, además ¿Eh? Miró para este lado Y miró y me saludó Pero ahora después, viste, que no vino más para acá No, se lo dediqué a él, el segundo Ahora por eso me están puteando tanto ¡Winche! 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 ¡Ja ha ha!!!! Jaja ¡Supame huevos, peloturos! ¡Supame huevos! ¡Supame huevos! ¿Viste? No encontré nada So con un plateista Para que no entiendan que la que tengo acá, mirá, para que te la muestre. Tengo una relación excelente, parece que hay alguien que está en discorde con algo y lo único que queremos de este es que disfrute toda su idolatría. Salinas, pareces con un equipo de la D, boludo, burro, qué burro que son, son unos burros, qué burro que son. Un equipo de la D, cuatro, vos también, burro, te la vamos a clavar ahora también. Real de Pilar, Real de Pilar, sí, lo estoy mirando, pero me divierto con ustedes. Hay que pasar el tiempo. Hay que pasar el tiempo. En todos lados, ¿no? ¿Queda ahí? ¿Queda ahí el bote?